Yo creo que el juez ha quedado convencido con la declaración del doctor Zabaleta. Solo habrías de verle la cara al fiscal para saber que el caso se le estaba yendo por el sumidero. Lo cierto es que el testimonio de Zabaleta corre a nuestro favor. Pero eso no significa que el juicio esté ganado. Bueno, pero no está tan perdido como antes, Severo. Además, recordad cómo salió el fiscal de la sala echando humo. Agarrémonos a eso. ¿Y qué dicen en el pueblo? Todo el mundo está convencido de que el juez retirará la acusación de asesinato. Sí, pero no la de homicidio involuntario. Y si a eso le sumamos que secuestre a Venancia burlando a la guardia civil, voy a pasar el resto de mi vida aquí en Zarrabat. Severo, vayamos paso a paso, como dice Nicolás. Después ya nos encargaremos del resto. Primero hay que intentar que eliminen los cargos de asesinato. Y además, con los atenuantes que tienes, es posible que salgas ya mismo. Carmelo, ¿es eso posible? Es difícil, pero sí es posible. El juez sabe que actúe enajenado por querer salvar a su hijo. Así que, no sé, será benévolo con él. A mí me pareció un juez duro, pero justo. Eso fue lo que le dijeron a Nicolás cuando preguntó por él. ¿Qué ocurre, Severo? Que mi hijo sigue perdido. Y cada día que paso aquí encerrado, estoy más lejos de cumplir la promesa que le hice a Candela de encontrarlo. La cumplirás. Saldrás de aquí y encontraremos a Carmelo. ¿Y cómo lo hago, Adela? Si tardo años en salir de aquí. Porque yo seguiré buscándolo. Y no pararé hasta que tú seas el relevo. Vamos, Carmelo, no nos engañemos. Estamos dando palos de ciego. Aunque parezca que nada ocurre, cada vez estamos más cerca de encontrar a tu hijo. ¿Qué? ¿Acaso hay una pista fiable? Francisca no está muerta, está muy viva. Y su único objetivo es hacer daño a Severo. Así que pudo ser ella perfectamente quien movió a los hilos para acabar con Candela. Y por lo tanto, sería la responsable de la desaparición del niño. Vamos, parece que sería ir demasiado lejos incluso para ella. Retarándose de Francisca, ¿qué duda tenemos? ¿Por qué estaba tan segura de que Severo nunca se iba a encontrar con su hijo? Severo ya valoró esa posibilidad y también la descartó. Pensemos un momento. Si ella en algún momento tuvo contacto con Venancia, ¿también pudo tenerlo con su cómplice o con sus cómplices? Sí. Y sabe quiénes son y dónde se encuentran. Y por lo tanto, ¿sabría dónde está el niño? No. Pero veremos la luz muy pronto. Severo, ten confianza. Por favor. Lo único que te pido, lo único que te pido es que no te abandones aquí dentro, ¿estamos? Si no fuera por la esperanza de encontrarlo, ya me hubiera dejado morir aquí dentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!